¿Qué tal gente? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo Y como estáis viendo, hoy estamos con el tutorial de cómo hacer una granja de miel Una granja de miel muy pero que muy productiva como estáis viendo Una granja de miel que vale muchísimo la pena hacer Una granja de miel que es súper pero que es súper fácil de hacer además Os va enseñando cómo hacerlo, ¿vale? Los materiales que habéis visto al principio son por un módulo Así que bueno, vosotros simplemente pilláis los materiales y los multiplicáis por los módulos que queráis, ¿ok? Por cierto, estoy ahora mismo en mi survival Este modelo en concreto es de Froxen y del equipo de Atium y Rodri Miembros de Voidcraft, así que vais a tener abajo en la descripción todas las redes sociales de los que me dejen Vale ya, para ponerlas abajo en la descripción Porque la verdad que son unos genios y recomiendo mucho Ya os digo, recomiendo mucho hacer esta granja Porque, a ver, como dijo Froxen, no es de las mejores pero funciona muy bien, ¿ok? Y ya sabéis que mola traer cosas sencillas así Pero, o sea, sí, mola traer cosas sencillas pero que funcionen bien Es modular, ¿ok? Así que podéis hacer todos los módulos que queráis Recomiendo hacerla en el Nether porque no hay ciclo de luz O sea, no hay ciclo de día y de noche así que estaría funcionando siempre Como estáis viendo yo lo tengo aquí encima de mi techo el Nether Abajo en la descripción también tenéis mis redes sociales para que os podáis suscribir La descarga de este mapa y obviamente el link a InstaGaming para comprar esos juegos con hasta un 70% de descuento Así que sin más que decir, todas las redes y todo, absolutamente todo, todo, todo abajo en la descripción Y vamos a empezar con este tutorial porque tenía ganas de traeros un tutorial de una gran hub de miel Que hace mucho tiempo que no te la traían en el canal Así que nada, vamos a empezar con este maravilloso tutorial y espero que os sirva mucho Por cierto, si te gusta mi contenido suscríbete que es gratis ¿Te gustaría comprar juegos en Minecraft con hasta un 70% de descuento? Abajo en la descripción tienes el link a InstaGaming donde simplemente cuando entrar y buscar Minecraft Vas a tener un descuento increíble Así que aprovecha y compra Minecraft con mi link de InstaGaming Lo vas a tener abajo en la descripción Vamos a empezar a hacer la granja Y yo recomiendo que esta granja se haga en el Endo, en el Nether Ya que bueno, la puedes hacer en el Nether porque no usa agua Y recomiendo hacerla en uno de esos dos biomas porque no hay ciclo de día y de noche Entonces estaría siempre funcionando si está cerca de ella Pero bueno, vamos a empezar con lo siguiente Vamos a empezar con la granja y vamos a poner un bloque Y vamos a poner apuntando hacia el bloque una tolva, bueno, un cofre, lo que nosotros queramos Por aquí van a llegar todas nuestras mieles, aquí, ok, toda la miel que vamos a sacar de aquí Vamos a poner un raíl pobreado aquí enfrente, o sea, aquí encima de la tolva Y por los lados vamos a poner dos bloques de esta forma de aquí, como estáis viendo, ok Y vamos a subir otros dos bloques así Vamos a venir aquí, vamos a poner una de esta de tierra, ok, un grass block Y aquí en estos dos bloques vamos a poner nuestro Binest, ok Pero esto lo vamos a poner al final Así que de momento aquí voy a sustituirlo por un bloque que no voy a usar de momento, vale Porque esto se tendrá que poner ya sea la Binest o el Beehive Lo vamos a poner al final con las abejas Recordad que mi canal de Youtube, abajo en la descripción Os voy a dejar un vídeo donde podéis, bueno, donde os dejo un datapack Para ver cuántas abejas hay en un panal, vale Ya que es muy pero que muy importante Vamos a poner dos bloques de apoyo de esta forma por aquí Y por aquí, en esta parte vamos a poner un dispensador apuntando hacia abajo, hacia los Beehive, vale Esto lo vamos a poner al final del todo Por esta parte de la izquierda vamos a poner otros dos bloques sólidos De tal forma que encierre a las abejas, ok Vamos a necesitar dos bloques de Redstone Y vamos a poner un bloque de Redstone aquí Y otro bloque de Redstone en la derecha Vamos a necesitar compósters Y vamos a poner dos compostadores, uno así y uno así encima del bloque de la Redstone Uno a la izquierda Y vamos a hacer lo siguiente Un bloque a la izquierda por aquí sólido Un bloque a la derecha, vale Vamos a poner otro bloque aquí, otro bloque encima y otro a la derecha Para que haga este tipo de flecha Ok, vamos a hacer lo mismo aquí Y dejamos esta parte totalmente hueca, ok Vamos a necesitar poner por aquí un comparador Y el comparador lo vamos a poner encima de este compostador, ok Lo vamos a poner uno apuntando hacia allá y el otro apuntando hacia allá Y uno abajo y otro abajo por aquí Encima de esta parte vamos a necesitar poner dos gotas de Redstone Una gota de Redstone aquí Y otra gota de Redstone aquí Este va aquí, vale Vamos a necesitar observadores Y vamos a poner un observador apuntando hacia la gota de Redstone Ok, de esta forma Para que detecte el cambio de señal Vamos a poner dos bloques sólidos por aquí Encima de los observadores Vamos a necesitar poner dos pistones pegafosos de esta forma Y por aquí vamos a poner dos observadores apuntando hacia arriba, vale Y en esta parte de aquí vamos a empezar a poner nuestros hoppers Y encima de los hoppers para que no se spawnen mobs hostiles Aquí vamos a poner una Glow Zone O podemos poner una Sea Lantern O podemos poner, por ejemplo Yo que sé Cualquier Shroom Light, ok Un light de estos Cualquier bloque luminoso para que no se spawnen mobs hostiles aquí dentro Y como estáis viendo este sería el modelo Ahora vamos a necesitar cualquier Yo que sé, arbolillos, lo que sea, vale Me da totalmente igual Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a abrir F3 Y en esta parte aquí En la derecha Como estáis viendo pone Level aquí, ok Si miramos hacia el compostador Si miramos hacia otra parte Si miramos hacia otra parte Pues empieza a darnos un montón de datos aquí Pero aquí, en esta parte Ok, si apuntamos al compostador Nos sale aquí Level Entonces vamos a tener que llenarlo hasta el nivel 4 Ok Como estáis viendo esto se empieza a actualizar Vamos a ir llenándolo hasta el nivel 4 Y ahora vamos a poner de vuelta los observadores Vale Como estáis viendo los observadores Si se queda aquí el observador está bien Ok, este ya está a nivel 4 Vamos a hacer lo mismo con este Vamos a poner nivel 2 Nivel 3 Y nivel 4 Vamos a ver rápidamente Ok Si el observador se nos quedaría por aquí así Ok, simplemente lo movemos y ya estaría No habría ningún problema Entonces nos fijamos que los dos queden al nivel 4 Es muy, pero que muy importante que queden al nivel 4 Entonces ahora solamente haría falta poner aquí Nuestros Beehives Ok O Beehive Ok Y pondríamos nuestras rosas Y ya esto lo podríamos encerrar con cristal Vale Lo encerraríamos con cristal Por aquí Todo esto para que no se salgan las abejas Y por esta parte también Ok Todo esto para que no se salgan las abejas Entonces vamos a ampliar un poco esto Y os voy a enseñar como hacerlo ampliado Ok Vamos a hacerlo de 8 por ejemplo Así que vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ok En este caso Vamos a poner por aquí más raíles Y en este caso pues vamos a tener que poner un bloque de redstone aquí Entonces vamos a llevar todos nuestros bloques sólidos por esta parte Entonces como estáis viendo pues ya estaría nuestra granjita 100% finalizada Ahora vamos a taparla y vamos a taparla de esta forma Ok Vamos a tapar todo Yo recomiendo que tapéis todo Y por aquí también Aunque sea un poco más Pero no pasa absolutamente nada Vale Nos aseguramos de que las De que las abejas Sí, de que las abejas no salgan Porque las hijas de su madre pueden salir Entonces se va a liar la cosa Y por esta parte pues haríamos exactamente lo mismo Taparíamos todo esto Todo esto por aquí Ok Todo esto por aquí Y vamos a tapar también por el lado Porque luego si no se buggean Y como estáis viendo Esta sería la granja Esta es un modelo súper fácil Ya sabéis que abajo en la adquisición vais a tener para descargar el mapa Como estáis viendo súper pero que es súper sencillo Pero pues simplemente pues digamos que Aquí pues hay abejas Ok Vamos a ver si puedo meter unas cuantas abejas Yo no sé Yo en mi survival tengo un montonazo de abejas O sea literal Tengo un montonazo Ok Y esto ya empezaría a funcionar solito Solitario Yo aquí es que en mi survival sin querer la reproducí Entonces creo que tengo 200.000 abejas Porque como estáis viendo estoy en mi survival Y así quedaría esto Vale Como estáis viendo tengo exactamente el mismo modelo Bueno Aquí le he puesto un techo de cristal Para que no sepa spawnear nada Y como estáis viendo pues me ha dado la mil Fijaros cuanta mil hay La verdad que funciona bastante pero que bastante bien Obviamente tenéis que ir reponiendo Hay gas por aquí Si hay gas por aquí abajo Tenéis que ir reponiendo Vale La miel aquí O sea Las botellas aquí Porque pues bueno Se van a ir acabando Así que simplemente las pilláis de aquí Después de craftear esto Y ya estaría Ya os digo Yo en esta granja me he quedado pues un tiempito FK Y la verdad que funciona muy pero que muy bien Venga vamos a meternos por aquí Vamos a hacer aquí tick Rate 500 Es simplemente para enseñaros esto como funciona Vale Ok fijaros Ya hay 5 Y vais a ver que ahora va a empezar a subir a 6 Y todo eso Os digo es una pasada de granja Y la recomiendo un montón Ok como estáis viendo 6, 7 Ok entonces ya os digo Os recomiendo 100% esta granja Y nada Yo con esta maravillosa vista Me despido por aquí Espero que os haya gustado mucho este vídeo Que sobre todo os haya sido de utilidad Ya sabéis que abajo en la descripción Tenéis para descargar el mapa Y el canal de Odri y de Atium Que son los creadores bonitos de Froxen Bueno todas las redes sociales que me dejen Las vais a tener abajo en la descripción Recomiendo mucho echarle un vistazo Porque la verdad que son unos genios Dentro de nada se va a venir seguramente World Tour Por su servidor Por el segundo aniversario Así que nada Lo dicho yo me despido por aquí Espero que os haya gustado mucho este vídeo Y nos vemos en un próximo vídeo Que será muy prontito Ya sabes que si te gusta mi contenido Te puedes suscribir Que es gratis Muchaito gente